¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos puedes decir tú sobre el tema? ¿Él realmente de qué murió? ¿Y si tú sabes cuáles fueron las causas? Entonces, su salud también estaba, se enfrentaba a eso, a todo el tiempo tener presión. Estaba entregando varios proyectos, como ustedes saben, él era el vicepresidente de contenido del canal de BCN hasta hace poco tiempo. Entonces, vivía esta última etapa con todas estas responsabilidades. Sí tenía excesos, algunas oportunidades, pero había cambiado esto. Estaba haciendo dieta, estaba tratando. Lo que me cuentan personas cercanas a él es que ese mismo día había estado tratando, había estado comiendo comida saludable, se estaba preparando para estar en un estilo de vida mucho mejor. Bueno, lastimosamente, ahí fue cuando regresó a su apartamento en el norte de Bogotá, fue cuando lastimosamente le dio un parque culminante. Su familia trató de ayudarlo, lo llevaron como pudieron en un carro particular hasta la ciudad del country. Lo llevaron y ya fue muy difícil. Claro, Carlos, tengo una inquietud. Las personas, y sobre todo tú que estuvieron tan de cerca, Fernando, yo tuve la oportunidad y el orgullo y el honor de conocerlo, pero muy colateralmente. Él tenía algo muy especial que era saber diferenciar entre su trabajo cuando hacía los libretos y exigía, digamos, de alguna manera u otra a directores, a talentos y demás. Y otra, el Fernando Gaitán Amigo, que era el mompa de los actores, el mompa de los camarógrafos. Y digamos que eso era parte de su secreto a gritos y eso, digamos, que embarga mucho la tristeza de alguien que parte con esa simpatía y esa alegría que dejó en todos ustedes especialmente, ¿verdad? Sí, lastimosamente se va. Una persona se escuchaba mucho. En una anécdota con él, por ejemplo, él me llamó a la oficina una vez y me dijo, necesito adaptar a Colombia a una telenovela de México. Pues un listado de A a la Z. Y tenía que responderle de qué se trataba cada una de las telenovelas. Por ejemplo, A, alcanzar a una estrella, mujer fea que se enamora de tu cantante favorito, B, baila con Dino, novela de rock and roll. Y así. Y me escuchó hasta la última telenovela. Era una persona que escuchaba, que valoraba a los demás, era muy paciente, era muy buen padre. Todo el tiempo estaba escuchando a los demás. En las reuniones, él recibía proyectos, hacía parte de las reuniones, de las grandes juntas y comités. Él escuchaba a las personas, le daba oportunidad. Las puertas de su oficina siempre estaban abiertas. Existen club de fans, por ejemplo, de B, filafea, en Argentina, en México, en España. Yo siempre llegaba a su oficina, le tocaba la puerta y le decía a Fernando, ¿no quieren saludar las fanáticas de Argentina? Y él salía, se tomaba fotos con ella, con ellas les contaba cómo qué significaba para él esto. Incluso hay muchos momentos de niñas disfrazadas de B, llegaban a saludarnos a su oficina. Siempre tenía toda la disposición. Y en el momento incluso recuerdo que él casi no utilizaba el celular para hablar de los contactos. Había la gente que le mandaran siempre un mail y lo respondía a todos. Eso sí, recuerdo muy bien que respondía a todos los correos. Y era muy interesante porque me escuchaba hablar. Hablábamos de fracasos, de novelas, de éxitos. Me preguntaba qué novela no estaba viendo. Abría las puertas de su apartamento en el norte de Bogotá. Cada vez que teníamos un estreno, un lanzamiento, y siempre había un banquete gigante que ponía muchísima comida para que todos los que estábamos ahí, los actores de las novelas, disfrutáramos bien de ese primer capítulo. Y lo vivía con mucha emoción. Tenía un proyector grande en su casa, donde presentaba el primer capítulo de la novela. Y definitivamente era increíble. Entonces, la persona que vivía... Mira, Carlitos, que yo conocí una faceta muy interesante de Fernando, que entre otras siempre me causaba mucha curiosidad, porque más que como negocio, lo hacía más como para compartir la parte bohemia con sus amigos. Y él fue uno de los socios del sitio, que fue junto con Moris y con Santiago. Fueron parte integral del posicionamiento de un sitio muy importante nocturno en Bogotá. Luego estuvo en otro sitio por la calle en la 92, donde él se metió también a ser empresario. Posteriormente quiso hacer en otro sitio que se llamaba Salamandra un proyecto que era, digamos, ambiguo entre un sitio nocturno, pero también una escuela de teatro. Él siempre estuvo muy inquieto, ¿no? Él no solamente se quedaba con los temas, digamos, de la televisión, sino le gustaba compartir mucho eso. Pero bueno, entremos en materia con respecto al tema del presente que dejó Fernando, Carlitos, porque hasta donde tenemos entendido ya está a puertas de salir o lanzarse la versión de Betty en... La Fea de Nueva York, que es una producción que se está haciendo aquí en el mundo. Sí, y tengo entendido que otros proyectos que con otros canales, otras productoras ya estaban en el curso o en el camino con Fernando, Carlos. Sí, claro, mira, yo había hablado con él, una anécdota personal, le decía, Fernando, ya quiero ver una novela suya, que tiene por ahí en el bolsillo, cuéntenme. Y le decía, hay una novela que se llamaba Profesión Bruja, y él me hablaba que era una mujer como que tenía poderes, y él quería como resaltar esa historia. Incluso estuvo como en el tictero para analizarse, pero decidieron poner No olvidar a mi nombre. Es una novela, una idea de... Por aquí les tengo en mi parte, en mi colección de novelas. Este es el asfixio del proceso de No olvidar a mi nombre, que fue el último proyecto de Fernando Aitán, donde también está Ana María Orozco, aquí en un papel dramático, que la puso acá, la vemos en el asfixio central de la novela. Entonces resulta que había este proyecto, también hay otro proyecto que se llamaba, bueno, que es de Betty en New York, que lo escribió, que también se lanza, y otro proyecto que se llama Yo no soy Méndez. Este proyecto se iba a hacer con una alianza, que hubo un contrato con Sony, hace poco, y resulta que no se pudo realizar, era una coproducción de Sony con RCN, y no se pudo realizar lastimosamente. Entonces estos proyectos, no sabemos a ciencia cierta, si quedaron muy avanzados, si ya estaba la idea original escrita, el proceso está ahí, están las ideas, están todos, pero los primeros vibrentos no sabemos hasta cuándo terminó, porque como sabemos, el último día, cuando murió, él estaba escribiendo precisamente. Entonces yo tuve la oportunidad de verlo, el viernes pasado, en el estreno de Betty y la Fea en Teatro, segunda temporada, por aquí está, este es el programa de mano de Betty y la Fea en Teatro, entonces cuando uno va al teatro, ve y aquí están los actores, es el erenco original, esta obra ha recorrido muchos países, de Centroamérica, de Colombia, visitar a Estados Unidos próximamente, y resulta que Fernando también la escribió, también escribió para la entrada, para el teatro esta obra, y él estaba en la rueda de prensa, él estaba centrado entre el público, Natalia Ramírez, le dio un aplauso para él, él subió a la rueda de prensa que se hizo al final de este primer día de obra, y para el estreno, él habló, de hecho yo hice un en vivo desde ese lugar, él estaba hablando de que se pensó hacer una película sobre Betty y la Fea, el proyecto es una tercera parte de Betty y la Fea, porque recuerde que ya existió, de Comoda, y por acá está el afiche de Comoda, este es el afiche oficial, con todo el elenco de Comoda, que fue la segunda parte que se hizo, que era pensada específicamente para hacerla en Estados Unidos, y aquí es como, ya Betty está linda y tiene su hija, entonces esta es la segunda parte, en todos esos proyectos, Gaitán decía, en esta rueda de prensa, él decía que estaba muy contento, de todo lo que le había pasado, el balance de estar reunido después de 20 años, porque se cumplen 20 años después del estreno de Betty y la Fea, estar en teatro con todo el elenco original, y todo el mundo lo aplaudió, de hecho tuve la oportunidad de hablarle, preguntarle cómo estaba, me contó que estaba escribiendo sus proyectos, me preocupaba mucho por el canal, por los dos proyectos del canal RCN, cómo estaba toda la producción, y lo vi muy bien de salud, lo vi muy contento, y bueno, esto es lo que estaba haciendo él en este momento. Mira que este fin de semana, pues indudablemente después de la misa, y de la congregación que hubo dentro de todo el entorno al velorio, de los homenajes que se han hecho, que entre otras, tú me corroborarás un poco Carlitos, creo que hay un homenaje que se hicieron en varios de los teatros en Bogotá, donde Fernando tuvo la participación directa o indirecta, la pregunta puede sonar un poco obvia, pero mira, si tú me dices personalmente, viendo un poco las noticias de todas las personas que fueron entrevistadas del elenco, de sus amigos, de sus allegados, me conmovió profundamente personas que realmente lo llevaban muy dentro de su corazón, y uno de los que pongo a colación, es al expresidente del canal RCN, a Gabriel Reyes, cómo realmente él se quiebra al hablar no de ese personaje de la televisión, sino de ese amigo entrañable, ¿sientes o sentiste muy cerca gente que realmente el corazón lo tuviera demasiado arrugado, más que otras personas, alguno en particular o alguna en particular, Carlos? Sí, pues estuve en la poderaria acompañándolos, un momento muy difícil, muy duro ver a todos estos actores que siempre vemos riéndose en Betty la Fea, Alejandra Borrero que estuvo con el café con la loma de mujer, llorando, desconsolado, Ana María Orozco, tuve la oportunidad de decirle que le diera gracias a Dios cuando Fernando le había hecho famosa mundialmente, ella obviamente lo sabe, ella le da gracias también a Dios, y era muy triste, todos se abrazaban, compartían sus momentos, como que a la película, como se dice llegan esas imágenes de esos momentos cuando estaba escribiendo, cuando estaba hablando con él, cuando empezaban las escenas, cuando los visitaban en sed, fue muy triste, muy triste los homenajes, se hizo una misa en Bogotá, en el gimnasio moderno, también se realizó un homenaje, vendía en teatro, en esa obra ya después de su muerte, todos, simplemente son aplausos de agradecimiento para una persona que se pudieron dejar, tantas historias, ganas de más, lastimosamente, pues vivimos sola con un churro, Marta Isabel Bolaños también estaba muy mal, Marcela Posada, la jirafa, me decía que no alcanzaban a imaginarse, lo que pasó, fue un momento muy sorpresivo, ya se estaba lavando, estaba lavando ropa en su casa, la llaman, en medio de comunicación en Colombia, le dan la noticia, y le preguntan en vivo, cómo se siente con la muerte de él, y no tenía ni idea, entonces todo esto... Increíble, sí, nos cogió a todos muy de sorpresa, Carlitos, pero bueno, solamente nos queda decir que, descanse en paz, que a través de este programa, una vez más, queremos decirle a sus familiares, a sus allegados, a sus amigos, nuestras más sinceras condolencias, lo tendremos siempre en el corazón, a ese Fernando Gaitán, que tanta diversión, que tanto le dio, es gratitud al país, durante toda su existencia, profesional y personal, a ti Carlitos, muchas gracias, de verdad como siempre, muy productivo, muy instructivo, todo lo que nos enseñas, a través de las novelas, de las historias, y por supuesto de Fernando, Carlitos, sigues con tu canal de YouTube, y con todas tus historias de novelas, viejo, cuéntale un poco a la gente, rápidamente antes de irnos, cómo andan tus proyectos, asociados a tus contenidos, mira, tengo mi canal de YouTube, que se llama Carlos Ochoa, y sus novelas, ahí pueden encontrar, todas las telenovelas colombianas, mexicanas y latinas, descripción, sinopsis, curiosidades, datos, detrás de cámaras, anécdotas, ha sido muy bonito, la respuesta de la gente, en redes sociales también, momentos de nostalgia, esa novela que, las hizo enamorarse, cuando se estaban casando, o cuando no pudieron ver un capítulo, lo que yo hago, es recordarle cosas, de cómo era el vestuario, datos, curiosidades, como pueden ver, aquí tengo mi colección llena, de recuerdos, de Bérez, la fea, la gran colección, de Carlos, dedicado, que pueden encontrar en mi blog, fotografías inéditas, este es el metro de Hugo Lombardi, por ejemplo, se dice, es mejor ser lindo que feo, Hugo Lombardi, y todo eso lo pueden encontrar en mi blog, en mi canal de YouTube, los discos de la novela, las cantas sonoras, los mejores besos, cachetadas, mechoneadas, lo mejor dicho, todo. Bueno, mecanitos, pues gracias de verdad, te robamos un rato de tu tiempo, que obviamente en este momento, pues está dedicado a temas también del canal, esperamos verte muy pronto, bien sea aquí en Miami, en mi zona de Bahía, que te esperamos con todos los brazos abiertos, y gracias por compartir, y ya sabes, por nuestra tele internacional, tienes también esta casa, esta oportunidad para que también nos cuentes, el día a día, de las novelas, de todas las producciones, un abrazo Carlitos, grande. Chao, gracias. Gracias a ti, por recordar al maestro Fernando Gaitán. Gracias a ti, un abrazo Carlitos. Muy bien, a continuación, prepárense.